hola qué tal amigos bueno entrando de una vez al grano acá estamos en voy a hacer el tutorial con la captura de pantalla para que vean que no es mentira lo que les dije de ganar dólares en esta página que se llama buy mac que primero y principal lo primero que les voy a sugerir es que ustedes traduzcan la página la página en inglés y ustedes traduzcan la página de la introducir en configuración para que las para que la la configure siempre la traduzca siempre perdón y pueden tener todo en español así como la tengo yo ok así que vamos de una vez y les explico lo siguiente la página consiste en ver vídeos ver vídeos ver estos vídeos que en realidad no tienes que verlos pues lo que tienes es que visualizarlo y ya y luego elegir la categoría en este caso como ya yo cumplí la tarea diaria por el día de hoy en el sexto día en el sexto día y como pueden ver el tiempo restante para ingresar este 6 minutos con 25 segundos porque porque ya yo termine mi tarea diaria que son 50 entradas máxima acá lo dice máxima 50 entradas ya yo las completé entonces no pueden volver a ingresar más que creo que si lo puedo hacer por igual manera no me va a servir no me va a servir de nada ok entonces éste ya yo cumplí con eso al terminar este tiempo a las 12 y media justamente es de la madrugada es que la página vuelve a reiniciar y elegir los ganadores ok voy con lo siguiente se lo explico criollita mente y rapidito la página a veces fíjense que aquí dice tres ganadores de 100 dólares cada 15 mil ganadores de 0 como 25 centavos y 300 mil ganadores de 0 como a un centavo cada una la página es este sorteo pero para las personas que tengan las 50 entradas ok las personas que tengan las 50 traves como que si se estuvieran ganando un cupo para para participar en este sorteo ok entonces independientemente aunque usted no 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 realice las 50 entradas diarias que yo en realidad les sugiero que las haga diarias para que usted pueda participar en este sorteo que te ofrece la página aunque usted no haga las 50 entradas usted pueda tener beneficios como por así decirlo coloquialmente bonos mientras usted está viendo los vídeos puede ser que se le vaya subiendo el monto porque porque puede ser que usted tenga un referido los referidos se trata de personas que usted le manda el link así como yo se los mande a ustedes acá en san fernando de apure amigos de acá de san fernando de apure de los cuales yo se los mande a ustedes y ustedes pudieron ingresar y ustedes pueden estar viendo vídeos los vídeos recuerden que tienen que verlo por categoría vamos a ver si nos vamos a la parte de los vídeos aquí para que me comprendan un poco más no no puedo ingresar porque ya cumplí con las entradas diarias ok entonces ustedes al ver los vídeos tiene que ustedes tienen que seleccionar la categoría según el vídeo que vieron hay uno que le aparece por ejemplo si es de rock si usted vio que el vídeo era de rock seleccione la categoría de rock si usted vio que el vídeo era de compra seleccione la categoría de compra si usted ve que el vídeo es como vídeo popular musical usted le da musical o le da popular y si usted ve que no tiene no es ninguno de las cosas que usted vio que le den ninguno ok ahora vamos con la parte más importante de cómo vamos acá fíjense para que vean que no le estoy mintiendo acá en la parte de ganar esta pestaña que dice reto dice obten 25 dólares obten mínimo 50 entradas durante 30 días seguidos nivel 1 me sale aquí y fíjense que yo solamente tengo 5 6 días con el de hoy 6 días y fíjense que no les estoy mintiendo ya van a ver el monto que llevo fíjense que llevo 6 días solamente viendo vídeo ojo les voy a decir una cosa yo no es que soy esclavo de esto que pasó el día en esto no yo de vez en cuando me meto hago mi cuestión en mi trabajo en mi oficina llego y veo los vídeos etcétera etcétera verdad pero no soy esclavo de esto ok quiero que tengan eso bien en claro los retos son buenos cumplirlo porque fíjense si yo en 30 días cumplo todo esto sea durante durante 30 días yo puedo obtener estos 25 dólares más los referidos que ese es otro punto cuando usted tiene referidos lo que haga el referido el 50% es para usted ojo lo que el referido hace no es que se le quita no él sigue haciendo su dinero en dólares pero también le genera ganancia usted que en este caso personas que yo referí que le mande el link están trabajando es que están trabajando para mí no usted está trabajando para usted mismo pero parte de su ganancia también me cae a mí pero usted no es que yo le estoy restando nada o que usted está trabajando para mí quiero que tenga eso bien claro ok le damos aquí atrás y ahora nos vamos aquí en la parte agua no piense la parte de ganadores la parte de ganadores quienes ganan diario fíjense 31 de enero ellos lo van publicando quien ganó el 31 de enero los 300 dólares quien ganó los 0.25 y todo y vea aquí le da a ver todos los ganadores usted puede ver quiénes fueron todas las personas esas que ganaron aquí sale todo aquí sale absolutamente todas las personas que ganaron ahora en premio fíjense para que vean que no les estoy mintiendo fíjense aquí sale mire tienes 2.29 centavos en tu cuenta si yo quiero si yo quiero mandar este dinero para paypal para mi cuenta de paypal yo lo que tengo que darles aquí donde dice redimir esto no está para cuentas bancarias en el exterior esta parte de aquí mi dinero el que yo tengo durante seis días que yo he estado con esto que vuelvo y lo repito no estado esclavizado este este es el dinero que yo que yo he acumulado sin referido yo vine a agarrar referido fue cuando hice la publicación anoche en facebook o hace poco en facebook y fíjense que esto es sin referido y mañana yo voy a tomar un capture y lo voy a publicar en este como comentario en este vídeo para que vean que mañana me va a aumentar porque obviamente todavía no me han anexado todo lo que hice en el día de hoy en el día de ayer perdón porque ya es 2 de febrero en el primero de febrero entonces yo le doy aquí redimir y aquí automáticamente me dice donde enviar cupones de regalo yo aquí cuando coloque mi correo electrónico porque digámoslo así el número de cuenta de paypal de la cuenta de paypal que recuerden que debemos de tener una cuenta de paypal para poder recibir los pagos como por así decirlo para explicarle aquí a los llaneritos y el número de cuenta de paypal para que usted recibe el dinero es su correo electrónico que puede ingresar a la cuenta de paypal a través de su correo electrónico y al yo colocar solor sano david alis que es mi cuenta de correo electrónico para quienes quieran enviar tarjeta de regalo al yo colocar ahí le voy a enviar estos dólares que están aquí abajo 2,29 dólares se me van a mi cuenta de paypal pero como yo por ahora no los quiero retirar yo quiero retirarlo por lo mínimo cuando yo tenga 10 dólares yo lo retiro yo lo de enviar y automáticamente 24 en 48 horas ya tengo mis dólares en paypal ahora bien luego que tengo mis dólares en paypal que puedo hacer yo puedo irme muy bien a amazon y yo puedo comprar algo pues que me cueste 10 dólares en amazon o la cantidad que yo tenga en dólares y pueda comprarlo pueda si tengo un casillero alguien que tenga un casillero casillero yo puedo comprarlo y traerlo acá venezuela eso ha sido un poquito complicado pero lo mejor es venderlo como usted lo vende de igual forma en paypal le va a salir si usted quiere venderlo una persona llegue y te dice por ejemplo pedra o maría juan david te compre esos 10 dólares que tengo ok vamos a hacer negocio usted llega coloca su dirección de correo electrónico aquí verdad y al usted colocar su correo electrónico aquí obviamente como y como decimos aquí en el llano eso es tome y deme yo le envío usted y usted me transfiera a mí y que usted dependiendo de en cuanto esté el dólar ojo no el dólar paralelo no estoy hablando de dólar paralelo nada de eso el dólar electrónico usted realiza su ganancia personas que compren dólares por paypal sobran al igual que el dólar paralelo el dólar negro todo ese tipo de cosas que entonces éste esta es la forma de ganar en esto a mí me pareció de verdad yo había revisado otras páginas había revisado otras otras páginas en la cual me parecía un poco como que llamativas y así con tareas y esas cosas pero en realidad la más accesible y la más fácil me pareció fue ésta baima y pues me apareció muy bien y ha estado todo muy muy chévere pues muy chévere de verdad se las recomiendo pero de verdad se las recomiendo y y bueno éste pues nada no sé si tienen alguna duda de algo pues quise explicarle de una vez así al grano para que vean que no es mentira y voy a hacer un vídeo tutorial cuando yo pase los 10 dólares cuando yo pase los 10 dólares y los tenga en mi cuenta de paypal yo los voy a vender para que vean que el dinero se me va a hacer efectivo en mi cuenta vanes con mi cuenta venezuela en la cuenta que yo quiera a la persona que yo se lo vaya a vender pero es importante que tengamos una cuenta de paypal es muy importante fíjense ya son las las 12 y 32 ya la página actualizó o debió haber actualizado vamos a darle inicio fíjense que aquí dice tiempo restante cero vamos a actualizar la más al F5 ve y aquí está ve fíjense tengo ya cero entrada porque ya es un nuevo día es un nuevo día tengo ya cero entrada fíjense tres ganadores sigue el sorteo de hoy el 2 de febrero es de tres ganadores 100 dólares o sea lo mismo del primero de febrero pues y fíjense que el tiempo restante se me volvió a actualizar ve entonces yo le doy entrada para ver ya me traducir esto aquí reto diario es esto reto diario fíjense yo le doy reproduzco mi vídeo yo particularmente les digo que yo no veo los vídeos a veces pues que le echo un vistazo pendiente para para seleccionar la categoría y que hago yo yo llego y le bajo volumen yo le bajo volumen y los escucho y eso y nada de eso o sea no en realidad no es necesario que veas el vídeo no es nada necesario que veas el vídeo pero sí que le eches un vistazo que a lo mejor le tengas el volumen bajito para ver porque a veces te va a decir la categoría de este vídeo entonces tú a lo mejor coloques que fue de ninguna cuando fue de rock entonces tienes que estar muy pendiente de eso pero de verdad le digo que bueno me pareció muy fácil me pareció muy accesible me pareció algo muy muy chévere pues algo que no te esclaviza tanto que no te quita tanto tiempo pero por lo menos a mí no me quita tanto tiempo fíjense que acá está corriendo el vídeo vamos a esperar que termine acá para que vean esto nada de esto lo tocan esto nada de eso lo tocan de darle me gusta nada de eso ok quien quiera ver el vídeo quien puedas de hacer otra cosa lo puede hacer quien pueda cualquier tipo de cosa que quiera hacer durante la reproducción del vídeo lo puede hacer o sea no es que es obligado que estés pegado a la pantalla como que viendo el vídeo porque les digo algo que hay vídeos que son estúpidos y me disculpan la palabra vídeos tontos pues de tontería y cosas así que en realidad lo que hacen es como que desmotivarte como que haz que la villa yo estoy viendo esto pero este es así y una de las cosas que vuelvo y repito algunos se los escribí ayer hice un grupo también es que el éxito de esto es la constancia yo vengo iniciando hace seis días y créanme o sea para tener lo que tengo en dólares creo que me parece mucho mejor que en las otras páginas que intentan fíjense aquí dice adivinen qué categoría este vídeo de aquí dice viajar auto ninguna política yo le voy a dar en ninguna bien se dice estupendo lo has adivinado correctamente le doy siguiente al vídeo a bueno una cosa que le quería explicar desde que usted inicia con el primer vídeo esto le aparece la rayita verde aquí el segundo vídeo la rayita verde el tercero el cuarto el quinto pero sucede que ves cinco vídeos en los primeros en las primeras 10 entradas después que usted acumula después que usted le da siguiente y acumula 10 entradas después van a ser dos vídeos que vas a ver verdad y baja escalando el nivel va a escalando el nivel y a veces te va a pedir desea reducir el conteo tienes que buscar referidos así como yo lo busque ustedes tienen que buscar referidos para que esos referidos los ayuden ustedes y ustedes ayuden a los referidos entonces yo le doy siguiente vídeo y continúo viendo mis vídeos diarios yo continúo viendo mis vídeos diarios para hacer mis 50 entradas de verdad les recomiendo esta página les recomiendo que hagan las 50 entradas diarias que se dedican a esto póngale usted yo yo creo que en tres horas yo creo que en tres horas tres horas y media usted puede hacer esas 50 entradas rapidito eso lo puede hacer usted rapidito entonces bueno se los recomiendo a todos gracias por el por ver el vídeo y bueno espero que les sirva pues y recuerden que tienen que ser constante y que también recuerden una cosa hay personas que creen que cuando uno publica una cuando aún no hace una publicación que para ganar dólares hay personas que quieren ganar 30 dólares de una vez hay personas que quieren ganar 5 dólares hay personas que quieren ganar 100 dólares no eso tampoco es así porque de ser así créanme que el mundo se paralizaría y en realidad nadie trabajara me entiende de lo cual les digo no quiero decir con esto que que con esta página no trabajes nunca sea un flojo y está esclavizado en tu en tu casa no no a tu que hacer es lo que tenga que hacer tu trabajo tu universidad lo que tú quieras hacer pero tampoco es que esto es de lo más fácil de lo más el hecho de que sea fácil no quiere decir que tú solo te vas a dedicar a esto pues no bueno puede ser que hay personas que le ganan muchísimo dinero a esto pero hay otras formas de ganar dinero pues tampoco es que digo que no vamos a meter sinvergüenza pero está para personas que les sobra tiempo entonces fíjate ahí le di y si continúa viendo mis vídeos entonces bueno esto ha sido todo cualquier duda pregunta sugerencia pueden escribirme al privado y este yo les estaré respondiendo bueno muchísimas gracias que pasen excelente día excelente fin de semana ya que este vídeo va a ser publicado hoy viernes saludos chao